¿Qué onda bros? Antes de comenzar con el video les quiero recordar que ya estoy haciendo directos en YouTube Morado Y no cualquier directo, estoy haciendo cacerías, reparaciones, restauraciones y todo eso completamente en vivo Si banda, completamente en vivo en donde ustedes podrán interactuar, comentar y aparecer en los próximos videos Sinceramente siento que así mejorará mucho la calidad del canal Y aparte que ya mejoré bastante el setup, ¿qué les parece? Si quieren ver que tal hago los directos, aquí abajito será mi link en la descripción Sin más dilación, comencemos Si tú eres de los que dicen aquí en los comentarios, hey, expecto, regálame un Xbox Series Z No te me aguites, te daré unos consejos para conseguirla Descárgate esta app en Venomo Podremos invertir y hacer trading inteligentemente Solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos Y si estás medio wey, no te preocupes, en la descripción te dejaré mi link con mil dólares ficticios Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras Si quieres consejos para invertir, sigue a Venomo Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos Sin más que decir, sigamos con el video Música épica, por favor editor, miren nada más, tremenda consola tengo en mis manos Una Xbox 360 de cuantos de ustedes no fue su infancia esta consola Y por qué digo que es épico, porque esta consola me salió extremadamente barata Si, muy económica Esta consola la conseguí hace aproximadamente dos meses Si, dos meses señores ¿Y saben por qué? Porque muchos habrán visto el video de vendiendo en el tianguis de día de reyes En aquel video yo fui a vender a Guadalajara Calisco un montón de consolas Y salieron cosas bastante buenas Si no lo han visto es un video muy recomendado Pero a ver, verdaderamente vale la pena Como era un video más que nada de ventas y así Decidí hacer un timelapse Como tal, muchas tomas y grabaciones no hice Y en el transcurso del día llegó un niño como de unos 8 o 10 años Que dijo, oye, tengo una igual pero la mía está descompuesta No sirve y aparte está bien quemada Si, bien quemada como su ex No, no es cierto porque el morro estaba bien morrillo Pero si, está bien quemada Parece una quemadura de cautín o yo que sé Pero el morro quería que yo se la cambiara Y que le tomara cuenta esta consola Sin embargo, ya saben que yo tengo muchas Xbox 360 De todas las que han comprado De las que no sirven De las que me ha dado hueva arreglar En sí tengo un montón Y no quería aceptarle esta consola Pero como lo vi con muchas ganas Le dije, bueno, ¿cuánto quieres por ella? Y me dijo, 300 pesos Y yo dije, put, qué ofertón Porque él aseguró que sí encendía Me dijo que no leía los discos Y algunas cosas Pero dije, bueno, eso tiene solución En sí, si no tiene luces rojas Creo que ya es mucha ganancia para cualquier persona Ya que te evitas de rebalding Reflow y ese tipo de reparaciones Así que si quieren ver si ese morro no me engañó Y en realidad esta madre no sirve Vamos a ver, vamos a calarla Vamos a intentar repararla A darle una mejor apariencia estética Y a ver qué sale Si quieres saber qué pasa con esta consola Quédate conmigo Que enseguida ¡Comenzamos! Primero, detalles estéticos A tomar en cuenta con la consola Y es que está bien pichiquemada de aquí O necesitaríamos lijar Resanar y hacer algunas cosas Que no sé Tengo muchas carcasas de estas A lo mejor vale la pena más Cambiarlo en la carcasa Porque también tendríamos que pintarlo Para que no se vea todo el resanador Y lo otro es que aquí tenemos Una ganancia bastante buena Quiero que vean Este es un disco duro De 60 GB Sí, un disco duro bastante bueno Normalmente aquí en la ciudad Este te lo venden De 150 pesos 200 Casi el precio total De esta consola Sí, yo digo que estuvo Bastante bien Y bueno, bros Vamos al momento favorito De todos La calación A ver si verdaderamente Funciona esta Xbox 360 De intercambio Vamos a ver qué show Encendemos Y debería de agarrar La señal directamente De momento no hay luces rojas Ahí está, perro Observen Ya empezaron a girar los aritos Se escucha bien Se escucha bien Todo perfecto Todo correcto Y yo que me alegro Vamos a ver qué show Ahí está Xbox Live Uff, no Esa actualización Es extremadamente vieja Viejísima Yo creo Para hacer un cálculo No sé Muy banal Es como del 2013 2012 No sé Es un poco después De la del Kinect Después de los que nos dejaron Hacer cambios de fondos De pantalla Pero Es muy vieja En resumen Vamos a calarle un juego Para ver si funciona La consola Vamos a darle aquí Ay Lo que me temía Pero saben Yo tengo una teoría Y es que no abre Porque esta carcasa Se deformó Al momento de que La quemaron Y esto se habrá unido Muchas veces Porque la carcasa Está un poco deformada Esta madre ya no abre Así que Vamos a quitarle la pieza Esto no lo hagan en casa Bueno Solamente háganlo Si ven mis videos Lo que podemos observar A primera vista Es que obviamente La consola Ya ha sido abierta Posiblemente Lo hayan intentado arreglar Yo que sé Tampoco abre banda Pero se ve que está Muy atorada Voy a poner el micro Para que escuchen Vamos a tener que hacer Una reparación de esto Así que Pues vamos a desarmarla Materiales Que necesitaremos Para arreglar esta consola Primero que nada El desarmador Tipo Thor Yo en este caso Tengo un destornillador Eléctrico Porque son muchos tornillos Y eso optimiza Mucho el trabajo En cuanto a la entrada Ocuparemos la entrada Tipo Thor De la medida 8 y 9 Las dos pueden entrar En la medida De los tornillos De la Xbox 360 Xbox One Xbox Series X En si de cualquiera De estas consolas Así que Como recomendación Compra de las dos medidas Por si una queda más chica Depende de la marca Y calidades Hay unas que he comprado Que no han quedado Siendo de absolutamente La misma medida Lo siguiente que ocuparemos Será una punta De cualquiera Una punta muy delgada En este caso Yo ocupo este destornillador No importa la punta No importa nada En si que sea Más o menos De este tamaño Para quitar lo que serían Las carcasas Superior e inferior Ahorita les voy a explicar Como se quitan Y por último Ocuparemos Estas bandas Este problema De que la bandeja No abra ni nada Sucede porque Las bandas Se deforman con el tiempo Y el lector Pierde fuerza Ya no puede salir Entonces Les recomiendo Comprar de estas bandas Sin embargo Les voy a dar Una recomendación Que pues No sé si muchos Se la sepan Supongo que la mayoría Sí Pero se las voy a dar Y es que Miren estos globitos Que son para las fiestas Los pueden observar bien Ah perdón No, no, no Eran globos Observen estas ligas Miren el payasito Y todo Tal vez por eso me confundí Más o menos Este es el tamaño Les voy a poner de referencia La liga de tamaño normal Esta es la que Deberían de ponerle Y esta es la que Le vamos a poner Y funciona mejor Con una liga Un poco más pequeña La neta Ustedes verán El funcionamiento Yo he arreglado Lectores Que les pongo Una nueva De fábrica Como esta Y siguen sin funcionar Sin embargo Les pongo de estas Y jalan de puta madre Así que Les recomiendo Comprar de estas ¿Cómo las compran? Pues pregúntenle Ahí en la tienda De dulces Deme ligas del payasito Y ya con eso Se las dan Así que sí Empecemos con el desmontaje Primero quitaremos Esta tapa Esta se la pueden quitar Con las uñas Se la pueden quitar Con una tarjeta Con lo que sea Yo en sí se la quito Con las uñas Vean Es bastante fácil Quitarla Ya la tenemos suelta En caso de tener En caso de tener un disco duro Lo quitamos Porque si no Nos va a dejar Y aquí viene el truco Toca estar observando En este caso Yo voy a levantar Un poco la de esta Miren Ay ya está rota Miren Se levanta esta Ay ¿Qué pedo? Salió solita Supongo que Por lo que ya habían Intentado repararla A lo mejor Le pongo una nueva de estas Yo que sé Miren Está completamente rota Yo les iba a mostrar Que solo hay que levantarla Un poco Y después picarla Y salió completa F en el chat Esperemos esta esté bien El truco de esto Es ver estas separaciones Vean Aquí donde ya está Como más sólido Nosotros vamos a picar aquí Vean Levantamos un poco Vamos picando Cuando picamos Sale lo que sería el restante Y de esta forma La podemos sacar Completamente íntegra Aunque pues igual La vianda Con cola loca sale Porque miren Este sí se reparará más No conviene usar uno nuevo Y aquí viene un truco Que puede ser criticado Puede ser odiado No sé cómo le puedan decir Pero Nadie me puede negar Que es muy eficiente Vean Tenemos estas pestañitas Con la uña Con lo que quieran Y si con las uñas Se puede casi todo Normalmente Para desarmar Una Xbox 360 Mucha gente te dice Pícala aquí Con una aguja Con un desarmador Estarle picando Y dañan Lo que serían Estas pestañitas de acá Las dañan Y están todas feas Les voy a enseñar Cómo desarmarlo Sin hacer tanto desmadre O otra cosa Que les dicen Es Abran así Y con algún desarmador O algo así Empieces a quitar Las pestañitas Así poco a poquito Pero Ya llegar hasta las de acá Mero en medio Ya es muy complicado Sin embargo Van a escuchar algo Que va a doler Pero al mismo tiempo Va a ser muy eficiente Voy a poner el micro De las webcams Vamos a meter firmemente La mano aquí Para sujetar Lo que sería El chasis metálico Vean Algo así Y aquí va Lo interesante Con nuestra mano Izquierda O con la mano Que quieran Vamos a poner La mano En lo que sería El chasis metálico La otra mano En la carcasa Y sin dudarlo Sin pensarlo Sin siquiera Sentirlo Vamos a hacer fuerza Hacia el otro lado Para quitar la carcasa Va a sonar feo Que daño quedó Espero ya me estén Escuchando mejor Sin embargo Miren No dañen nada Normalmente estas son Las que dañan Los técnicos Este es un consejo Que yo les doy Para desarmar Sin que pongan en riesgo La integridad de la consola Sin que la dañen Sin que se vea Fea Sonó Todo lo feo Que ustedes quieran Pero no la dañamos Y eso es lo que vale más Los tornillos color plateado Son los que vamos a quitar Aquí supongo Voy a ver una cámara rápida Quitamos esta cosilla Que es de lector Levantamos con cuidado Y tachán Aquí está El perro culpable Si Este es el culpable Banda Para destapar el lector Ocuparemos un destornillador De cruz De cualquiera No sé Ustedes vean La medida No sé exactamente Cual medida de cruz Pero tampoco hay tanto pedo Son cuatro tornillos Ahora sí Una vez ya con los tornillos Fuera Agarramos las patitas De aquí Y empezamos a hacer Un poco para arriba La carcasa Bien Y ya Sale sin cuidado Quitamos la carcasa De abajo Vamos a buscar El botoncito De expulsar el disco Y nosotros le vamos a dar Le vamos a apretar fuerte Y va a sacar Lo que sería la bandeja Sin problema Y aquí Va a estar la culpable De todo el problema La banda Aquí tenemos una viva comparación De cómo tendría que estar La banda Cómo se ha deformado A lo largo de los años Por eso es que ya no abre Nuestra bandeja Yo no recomiendo Poner las que venden En Mercado Libre Yo les recomiendo Poner estas del payas Parecerá mamada Pero sí sirven Vamos a ponerla Vean Ya está completamente puesta Y ya Eso es lo que tendremos que hacer Volvemos a montar el lector Y bueno Ya tengo la consola Aquí semi montada Ya tengo el lector puesto Y todo eso ¿Qué vamos a encenderla? El lector suena algo raro Pero bueno Mírenlo 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 Y abre sin problemas Pero antes de cualquier cosa De cerrar Vamos a verificar algún juego Porque puede ser Que no los lea Y si ya la tenemos desarmada De una vez Le hacemos algunos ajustes Así que Pues ya tengo el juego listo FIFA 18 Aunque Siempre me ha dado curiosidad Miren Este es FIFA 18 En la caja En la caja de Chapea 9 ¿Qué pedo? Sin embargo Esta es una actualización Que les digo Es extremadamente vieja Así que me da bastante curiosidad En una actualización Donde no exista un juego Por ejemplo FIFA 18 ¿Qué pasa? ¡Ahí está perro! Dice Actualización requerida Pero bueno El chiste Es que leyó el juego Aquí tengo uno más viejo Déjenlo pongo Este es de los primeros juegos Que hubo en la 360 Así que ahora sí Vamos a probar un juego De los viejitos De los primeros de la consola Ahí ya está Este juego Obviamente creo que lo tiene que leer Es de los arcade Salió con la Xbox 360 arcade No entiendo bien Para qué era este juego Pero podemos calarlo aquí Ahí está Banda ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahí está Miren nada más Qué menú Qué menú tan antiguo Me da muchísima nostalgia Miren Habían como juegos educativos En aquel tiempo Vean Este es como un juego educativo Miren Y un unboxing Ah Perro Pero bueno Ya sabemos que sí funciona El lector de discos Está funcional El único problema Era que no abría la bandeja Así que pues No les quito más de su tiempo Y voy simplemente a montarla Bastante rápido Así que Con esta transición Directamente Ya estará montada Y bueno Ya tenemos la consola Totalmente montada Y como pueden observar Sí Sirve perfectamente Miren No me deja atrás No me deja tirado Va a funcionar De esta forma Ustedes Podrán arreglar Su consola En casa Y no son materiales caros Como les digo Vayan a pedir Las ligas del payasito Y con eso Se pueden ahorrar Mucho dinero La consola Ya está funcional Y todo eso Pero solo una cuestión La consola Está muy Colera En palabras mayúsculas Miren Está quemada Está rayada En sí como suelen estar Muchas consolas Xbox 360 Y aquí es donde Quiero pedir la ayuda De todos ustedes Ya que esta consola Xbox 360 Está en unas condiciones Deplorables ¿Qué les parece Si la tuneamos? Si la tuneamos De alguna temática En específico Ya he hecho De Rick and Morty He hecho De GTA V He hecho De bastantes cosas En sí Las consolas Tuneadas Comentenme aquí abajito De qué consola De qué anime De qué serie De qué cosa De qué videojuego Les gustaría Que tunee esta consola Comentenlo aquí abajito Y el comentario Más votado Si ya alguien Comentó su juego Del que les gustaría Que lo tunee Líquenlo Para que sea La opción elegida Y aquí abajito En un próximo video Verán como la tunea Y además que aparecerán En el video Si les gusta la idea Recuerden reventar El botón de like Porque se viene Lo chido Así que Pues recuerden Yo soy Expector El dios de esta basura Mi compa Es el Mavis Canal en la descripción Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemias No existen Se hipócritas No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron de clavos ¡Solta!